Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bien, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, que lo tenemos en piso. Martín, ¿cómo te vas? Hola Martín. Hola chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, impecable. Bueno, hoy el micro dedicado a los hombres, como bien dijo Andrea al comienzo del programa, veníamos hablando de todo lo que tenía que ver con intervenciones de las mamas de las mujeres y hoy vamos a hablar de los caballeros. Exactamente. Bueno, ¿de qué se trata Martín? Lo decimos de las dos maneras, ¿no? Me dijiste que se dice, ginecomastia o ginecomastía. Así es, se puede decir de las dos maneras, está aceptado de cualquiera de las dos perfectamente. Y está bueno esto de que vaya siendo todo tan dinámico, ¿no? Porque fue justo uno de los mensajes que entraron la semana pasada. Sí. Y bueno, en base al televidente, al oyente, fue que hicimos esta columna. La ginecomastia es el aumento patológico de la glándula mamaria. Ahí tenemos algunas imágenes en producción, podemos ver en un pequeño esquema que la glándula mamaria en el hombre también existe, así como en la mujer, si bien es de menor tamaño. Ahora hay situaciones, como decía recién, que patológicamente aumentan de tamaño y en esos casos hay que estudiar a ver por qué se produce para poder atacar la causa primaria y ver si se resuelve de esa manera y si no se resuelve de esa manera, resolverlo con cirugía. Ajá. Bien. Pero hay una cuestión netamente hormonal en alguna etapa de la vida, se puede presentar, no sé, desde el nacimiento. ¿O tiene que ver con el aumento de peso? ¿Cómo es? Sí, es cíclico el aumento porque los hombres también estamos expuestos a lo que son los estrógenos, sobre todo de la madre en la época del nacimiento. Y después también cuando el hígado a veces por alguna patología deja de poder procesar los estrógenos endógenos, también se puede producir un aumento. Ah, mirá. Esos son transitorios, el del niño es transitorio, digamos, el del lactante es transitorio y así que eso se va a solucionar. Por eso uno cuando ve el niño chiquitito es regordete y también tiene las mamas desarrolladas, pero es algo que después va pasando. Entonces, después, durante la adolescencia se puede producir también de manera alternativa, en algunos casos, de pacientes que tienen obesidad, que es otra época que por ahí puede ser algo transitorio, porque también hay una producción de estrógenos algo alterada. Y generalmente cuando van pasando la adolescencia, alrededor de los 20 años se resuelve solo y no necesita de cirugía. Ah, y si bajan de peso, ¿vuelve a su lugar o quedan las mamas caídas? En general, ahí tenemos que diferenciar lo que es la ginecomastia de lo que es la pseudoginecomastia. La ginecomastia es el aumento de la glándula, el aumento de tamaño de la glándula en sí. Y la pseudoginecomastia es el aumento del tejido graso perimamario. Nosotros cuando lo vemos, lo vamos a ver como veíamos en esa foto que mostró producción recién, de que vemos que hay un aumento de la zona pectoral, de la zona mamaria. Lo que no podemos saber, simplemente mirándolo, es si se corresponde con el aumento de la glándula o el aumento del tejido graso. Para eso pedimos diferentes estudios, además de preguntarle al paciente qué medicación toma. Este era el esquema que les decía hoy, donde podemos ver que la anatomía es la misma, pero del lado derecho podemos ver qué es lo que pasa cuando aumenta el tamaño glandular, o aumenta el tejido graso periglandular. Ah, comentamos a la gente de la radio que estamos compartiendo una imagen específicamente donde nos está estableciendo este parámetro. La vez grasa lo que se acumula, digamos, lo que se aumenta. O el aumento de la glándula en sí. Entonces, bueno, con la anamnesis podemos preguntar a veces qué medicación están tomando, o si tienen alguna enfermedad, o si tienen algún otro tipo de alteración que nos haga pensar que puede tener una alteración hormonal. O a veces también se da en las personas que usan suplementos hormonales, los suplementos de gimnasio, o con esas dietas que son muy ricas en pollo, por ejemplo, que sabemos que los pollos hoy por hoy, la gran mayoría, están sumamente hormonizados, como muchos de los alimentos que consumimos. No solo eso, pero bueno, muchas de las dietas a veces de las personas que tienen que subir de peso y aumentar la masa muscular se basa en eso, y como contrapartida tiene este aumento de estrógenos que se van depositando. O sea que muchas veces se puede dar, Martín, paralelamente que haya que intervenir de alguna manera, o sea, realizar una operación, una intervención quirúrgica, y a su vez algún tipo de tratamiento a través de medicamentos. No, generalmente con medicamentos no, sino sacar los medicamentos que lo producen. Hay muchos medicamentos que se toman habitualmente para otras cosas que pueden producir una alteración del metabolismo hormonal y puede producir el aumento de la glándula. Y también los traumatismos repetitivos. A veces hay muchos chicos que hacen boxeo, que hacen full contact, algún deporte así de contacto, que cuando uno va recibiendo traumatismos repetitivos sobre una misma zona, esa zona genera una inflamación que puede ser transitoria o puede quedar como una inflamación permanente cuando tiene cierta cicatrización ese tejido. Martín, ¿cómo va el paciente a consultar esto? ¿Lo aflige? ¿Lo avergüenza? ¿No quieren sacarse la remera? ¿No quieren ir a la pileta? ¿Se ponen ropa grande? ¿Cuál es el comportamiento que vos ves con tu experiencia en consultorio? Sí, un poco todo eso que bien mencionaba son los complejos que van teniendo los pacientes. Muchos hombres no saben que esto se puede solucionar. Ahí podemos ver una imagen de antes y de cómo viene al consultorio y después de hacerse la cirugía, de cómo es el resultado. Queda perfecto. Sí, queda bastante bien. Las cicatrices son muy pequeñas, prácticamente imperceptibles. ¿Dónde quedan las cicatrices? Porque el torso siempre está expuesto, sobre todo en verano, del hombre. Generalmente al hombre le hacemos una incisión alrededor de la areola, según el grado de ginecomastia que tenga, es la incisión que vamos a hacer. Y a veces hacemos alguna puntiforme de 2 o 3 milímetros para poder hacer algo de lipoaspiración del tejido graso, sobre todo cuando tiene pseudoginecomastia. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, así es como vienen los pacientes con esos miedos o con esa molestia y generalmente les produce también una alteración social por el tema de que no quieren usar ropa ajustada o no quieren estar en la pileta o no quieren sacarse la remera. Así que les produce un gran cambio. Hay que diferenciar entre la ginecomastia grado 1, grado 2 o grado 3. La grado 1 es la que solamente tiene aumento de la glándula mamaria, que se soluciona con una incisión alrededor de la areola, en la parte de abajo, nada más, hemiaareolar, le decimos nosotros. La grado 2, que ya tiene aumento de la glándula y aumento del tejido graso, en la cual hay que asociar la lipoaspiración. Y la grado 3, que es cuando ya las mamas tienen mucho tamaño y hay flacidez. Entonces en estos casos hay que hacer una incisión periareolar completa, o a veces periareolar y vertical, o directamente en todo el surco, ¿sí? Pectoral, todo el surco sumamario. Y en algunos casos incluso hay que hacer un injerto de areola cuando la persona tiene muchísimo sobrepeso. Martín, ¿cómo es la intervención propiamente dicha? ¿Es con anestesia local, sedación? ¿Cuándo pueden reintegrarse a su trabajo? Porque los hombres son un poquitito más miedosos en general que las mujeres. Sí, es verdad, somos bastante más miedosos y también sufrimos mucho más la molestia o el dolor, no estamos muy acostumbrados. Es una cirugía que se realiza con anestesia local, en algunos casos se puede agregar una mínima sedación o se puede hacer con anestesia general también. Es ambulatoria, así que el paciente al mismo día se está yendo a su casa y lo único que tiene que usar es una faja, ¿sí? O una venda alrededor de toda la zona que se trabajó para que la inflamación quede contenida ahí. Bien. ¿Sí? ¿Preventivamente se puede hacer algo para evitar tener ginecomastia o no? ¿O eso es, digamos, bueno, algún día se puede presentar? Sí, hay medicaciones, digamos, que pueden producirlo y por ahí se puede buscar una alternativa que no produzca esto cuando algún paciente tiene alguna enfermedad y tiene que usar medicación sí o sí. Después, obviamente, de la educación en casa y de la alimentación saludable, va a tener como consecuencia que no tengan sobrepeso porque el sobrepeso sabemos que en el hombre se asocia a eso, ¿no? Claro. A un aumento de las probabilidades de tener ginecomastia, entre otros trastornos, ¿no? Nunca es saludable tener sobrepeso. Claro. Martín, te llega una consulta. Sí. Dice, si los hombres tienen tamaño en sus mamas, ¿también tienen que hacerse mamografía como una mujer? ¿Puede tener nódulos también? Bien, un abrazo, Marcelo, del barrio San Juan. Sí, sí, de hecho, dentro de lo que es la parte diagnóstica, cuando pedimos el perfil hormonal, también pedimos una ecografía en principio y si tenemos alguna sospecha, podemos agregar también la mamografía. De cualquier manera, cuando hacemos la cirugía, el tejido que se saca por protocolo se manda a estudiar al patólogo, así que el patólogo hace un estudio minucioso bajo microscopio de toda la glándula mamaria, por lo menos de todo lo que se sacó, para descartar de que no haya alguna patología cancerosa. Si bien la mayoría de los cánceres de mama se dan en mujeres, está muy buena la pregunta del televidente o del oyente que también se da en hombres y hay que estar atento. ¿Qué pasa? ¿Puede ser algo, un episodio repetitivo, o sea, alguien que tenga ginecomastia, sea tratado, sea intervenido quirúrgicamente y que luego en otra etapa de la vida vuelva a tener? Sí, 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 generalmente es algo que se da muy de manera repetitiva en las personas que usan, como decíamos, muchos suplementos en el gimnasio o en las personas que tienen esas dietas hiperproteicas, generalmente uno saca una porción de la glándula para que no quede una depresión, que no quede hundido, pero deja algo de glándula y esa glándula, ante un estímulo nuevo o ante un estímulo continuo, vuelve a crecer. ¿Qué pasa con los chicos, los preadolescentes? ¿A partir de qué edad es conveniente realizar esta intervención? Hay que evaluar, por un lado, si es ginecomastia o si es pseudoginecomastia, como decíamos que era el aumento de tejido graso, que en general es lo más frecuente. Entonces, en esos chicos, en la medida que vayan completando el desarrollo y vayan cambiando un poco las costumbres, no es lo mismo un chico de 13 años que ya un chico de 15 años, que ya por ahí empieza a tener una vida ya más de hombre que de niño, entonces se empieza a cuidar de una manera diferente, empieza a hacer deporte y el cuerpo va a cambiar junto con eso y no va a necesitar hacerse una cirugía. Claro. Bien. Ahí está la mirada del médico también, ¿no? Claro. Exactamente. La sugerencia. Bueno, Martín, algo más que consideres, que no se falta puntear acerca de este tema. No, eso nada, que se animen a consultar los hombres que tienen alguna inquietud respecto a esto, que consulten con cualquiera de los cirujanos plásticos de acá de la ciudad, que lo van a saber aconsejar y saber si es algo para esperarlo o es algo que haya que intervenirlo. Y a su vez también, esto a veces es el disparador de descubrir alguna otra enfermedad. Nos ha pasado con algún paciente que a partir de que le pedimos el perfil hormonal, vemos algo alterado, lo mandamos al endocrinólogo de la clínica y resulta que por ahí tenía un problema en la hipófisis, o en alguna de las otras glándulas que son las que manejan la parte hormonal. Entonces siempre no es para preocuparse, pero sí hay que ocuparse. Exacto. Perfecto. Martín, como siempre, muchísimas gracias y bueno, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes y bueno, a la gente que va mandando sus consultas porque va siendo una retroalimentación positiva de la columna. Sin duda. Totalmente. Buena jornada Martín, muchas gracias. Gracias. Vamos al cierre de este espacio. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.